... Nosotros estamos haciendo tres obras, caminos fundamentales para Catamarca, que es la Ruta 1, que une hasta Conquija, con dos puentes, la Ruta 3, que se va a faltar en estos días, que era la vieja Ruta 40. Vamos a comenzar con la gente de realidad provincial lo que era la Ruta 40 de la Cuesta de Zapata, que fuimos con Roxana hace unos días y Sebastián Noblega. Y vamos a pedirle a la Nación, que ya Silvana, nuestra Diputada Nacional, que ya había presentado y algunos Diputados Nacional, que vuelva a hacer la Ruta 40. Y la verdad es que esto cambió con la política, cuando Lucía fue gobernadora, yo me acuerdo de esa foto, con la cantidad de máquinas que se compraron y con las que seguimos comprando y con las que van a llegar. Porque, bueno, es mucho más fácil, sobre todo las aperturas de camino, hacerla con personal de realidad provincial. Nosotros los catamarqueños y las catamarqueñas estamos muy agradecidos. Yo calculo que en febrero vamos a terminar la Ruta Pomán-Concepción, una ruta que la están haciendo empleados de realidad provincial y empleadas de realidad provincial. Creo que ya tenemos algunas maquinistas que están trabajando en realidad provincial. Así que planificando también rutas como de Londres a Tinogasta y también de Londres a Fiambalá. la cantidad de obra que tenemos en rutas nacionales, la circunvalación. Todas las rutas nacionales y prácticamente todas las rutas provinciales están trabajadas y tienen algún proyecto y más o menos entre lo que es nación, lo que es provincia, lo que es realidad provincial, tenemos unos 50.000 millones de pesos. Yo les recuerdo a todos que en la historia de Catamarca, en los 200 años, y lo digo como economista y como un gran estudioso de la historia de Catamarca, nunca hemos tenido un presidente como Alberto Fernández que nos haya dado tanta obra a los catamarqueños. Sobre todo la posibilidad de hacer el puente que va a comenzar creo que el mes que viene, el puente de San José y el puente de Santa María. Tenemos pendiente por un problema técnico del puente del Salado, no, de La Banda, en Tinogasta, pero bueno, me decía que estamos por hacer 12 puentes, con regalías también estamos por empezar el puente de Tatona, Medanito, con el préstamo de los árboles, bueno, estamos haciendo el Camino de la Virgen, aquí hay dos proyectos más, en Motabostello y el del Pantanillo. Así que esto lo podemos hacer porque hay una mano de obra y hay una decisión política que yo tengo que reconocer, comenzó con la exgobernadora y nosotros somos una continuidad del gobierno, con Lucía, con Rubén, que fue Ministro de Obras Públicas, y que también fue una buena decisión en su momento de unificar el Ministro de Obras Públicas y que sea el Presidente de Vialidad Provincial, porque creo que unificaba la política de Estado. Así que vengo de estar con Roxana de Tinogasta porque vamos y le quiero dejar la tranquilidad a todos los productores, que el día 28 vamos a hacer los anuncios nacionales y los anuncios provinciales y también municipales de las políticas que vamos a hacer para atenuar los efectos del cambio climático que tenemos ahora, que fue la helada. El 28 de noviembre vamos a hacer los anuncios, así que lo vamos a hacer con los intendentes, las intendentas y también con los productores. Ahora me van a perdonar, no tengo mucho tiempo porque estamos inaugurando la fábrica número 31 en Catamarca, Catamarca hasta los últimos números que creo que vamos a seguir creciendo, hemos crecido 7.500 empleos privados. Miraba cómo el turismo cada vez está teniendo más porcentaje en la economía catamarquina, no solamente las motos, porque yo una vez cuando era joven salí y anduve, anduve, perdón, pasé en bicicleta con carpa y me empecé a cruzar con gente, con carpa, con su mountain bike recorriendo el interior, la cantidad de gente de moto que viene, el interior, la capital también está creciendo mucho, todos estamos creciendo mucho con el turismo, la matriz de consumo ha cambiado después de la pandemia, la gente valora mucho las vacaciones, valora mucho el medio ambiente y también tiene que cambiar la matriz energética, bueno, nosotros disponemos también del litio y también es fundamental para el cambio de la matriz energética. Pero esto es un día de fiesta, esto es una continuidad de una política de Estado que es valorar lo que Vialidad Provincial, lo convenzó Lucía, con Rubén como Ministro de Obras Públicas, lo sigue ahora Eduardo, con Rolo, con la política nos acompaña Nicolás, también del Secretario Nacional. Y hay obras que nosotros ya hemos hecho 25 kilómetros o más de la Ruta 7, una obra que la gente, yo iba cuando era chico a pasear, era una ruta que la gente no se imagina, que ya calculo que en febrero o marzo vamos a ir de Esquiu también a Icaño y después hasta Vallecito, la Ruta 2, que es la ruta de Icaño, San Antonio a Icaño y Icaño el Alto, también se va a comenzar, son obras que estuvieron, estuvieron, como el puente también de la Virgen, que es un fondo fiduciario de 100 años, también son obras que nunca lo hemos tenido, sé y entendemos que hay muchas cosas para mejorar y eso lo tenemos que hacer entre la Nación, entre la provincia, con los municipios, pero hay que tener en cuenta a la gente, la gente es el actor principal en este cambio, si nosotros no tuviéramos, si estuviera Eduardo o Lucas o Rolo, por eso la interacción entre lo público y lo privado, pero también entre lo público, lo privado y el sindicato y los recursos humanos, son fundamentales en esto. Tenemos proyectado también que los talleres de realidad estén en otro lugar, porque bueno, esto es un lugar ya muy céntrico, pero lo vamos a hacer y vamos a definir el lugar entre todos, a dónde vamos a hacer la nueva sede de realidad provincial, están llegando creo que 10 o 15 topadoras más, no sé cuántas topadoras llegan, 8 topadoras más. Estamos proyectando también el camino, Bueno, por eso, siempre hay que tener una continuidad, cuando terminemos mi opinión personal, y eso lo hemos hablado con Eduardo y también con Rubén, realidad provincial tiene que ser el mantenimiento de los caminos y las aperturas de los nuevos caminos, porque creo que la apertura del camino Pomán-Concepción va a marcar un hito muy importante, y también la cuesta de Amadores, la cuesta de Amadores, que también vamos a tener que buscarle un nombre, esas dos cuestas, va a ahorrar 50 kilómetros, puede la gente caminar, o los puentes que se han hecho con el fondo miso minero, de los dos últimos puentes que nos faltaban para Antofagasta la Sierra, que a veces cuando venía alguien con alguna enfermedad, no podía cruzar, y también estamos haciendo los últimos 20 kilómetros también de Antofagasta la Sierra. El oeste catabarqueño con la creación del fideicomiso y con la creación del fideicomiso y con la creación de las zonas de influencia para la regalia minera, y para que sean obra pública, la verdad que va a cambiar mucho. Y hoy conversaba con mi hija a la mañana, porque ella está estudiando urbanismo, y bueno, estaba tratando de estudiar el tema del urbanismo, sobre todo de la minería, porque le habían pedido ese trabajo, y yo conversaba con Roxana el otro día, y también conversaba con Eduardo, los fondos de la minería tienen que ser para cambiar la vida de la gente en los lugares. Para eso necesitan rutas, caminos, estamos por hacer el hospital también de Fiambalá, se termina creo que en principio del mes que viene, el hospital también de Antofagasta se va a comenzar en estos días, creo que las licitaciones en estos días, y bueno, hay que integrar Antofagasta, la sierra también a través de un camino, yo le decía que hay que estudiarlo, que Roxana me decía, bueno, nosotros lo hicimos por las papas un tiempo, pero ella me decía que era por la mesada de Zárate, así que creo que también eso, integrar los pueblos, es fundamental para la salud, para el turismo, y lo tenemos que hacer, y lo vamos a hacer, mientras yo esté gobernador, con vialidad provincial. Gracias. 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 Gracias.